¡Suscríbete al canal! Y hoy quiero hacerles una invitación muy especial a todos mis oyentes de esta prestigiosa emisora, a los seguidores de Facebook, a los seguidores de Twitter, a los seguidores del Messenger, para que digan, no más FARC, y vamos a marchar todos unidos el 6 de diciembre, martes 6 de diciembre del 2008. Perdone a María, Doña María, del 2011, marcharemos este martes, unidos contra los terroristas de las FARC, el mundo volverá a escuchar nuestro grito de no más, no más FARC. Así es que les invito a todos mis oyentes de esta prestigiosa emisora, si quieren colocarse en una remera, una remera blanca, una camiseta blanca, una polera blanca, o sea, polera le llamamos en Colombia. Aquí se le llama una camiseta. Así es que están todos invitados mis oyentes de esta prestigiosa emisora Radio Universal, la 93.9. No más FARC, marcha, 6 de diciembre, para pedir la liberación, como siempre lo hemos pedido todos los años, pero este año no es pidiendo la liberación. Por supuesto que le pedimos a la virgencita de Caacupé, a la virgen azul de Caacupé, el domingo voy a estar, si Dios quiere, pidiéndole que sean exterminados por completo ese grupo narcoterrorista. La FARC sea eliminada por completo de la FARC de la tierra, para que haya paz, haya amor y haya felicidad en todos los hogares colombianos y en el mundo entero.